En este video aprenderá cómo aislar una fuga de agua. Primero, vamos a ir al medidor de agua. Note que el detector de fugas del medidor está girando. Si sabe que no está utilizando agua dentro y fuera de la casa y el detector de fugas está girando, podría tener una fuga de agua. Ahora, vamos a tratar de aislar la fuga de agua. Primero, vamos a cerrar el suministro de agua que va al interior de la casa y para el sistema de riego. Busque la válvula de paso cerca donde la línea principal de agua entra a su casa. Busque la válvula de paso de su sistema de riego. Al cerrar estas válvulas, ahora estamos aislando la línea principal de agua que va desde el medidor de agua a la casa. Vaya al medidor y compruebe si el detector de fugas todavía se está moviendo. Si deja de moverse, usted no tiene una fuga en la línea principal de agua. Ahora, abra la válvula de paso de la casa y revise el detector de fugas de nuevo. Note que el detector de fugas está girando. Esto demuestra que hay una fuga de agua en alguna parte dentro de la casa. Asegúrese de corroborar si hay fugas en el sistema de riego. Cierre la válvula de paso de agua de la casa. Abra la válvula de paso de agua del sistema de riego. Ahora, vuelve al medidor. Y si no está girando el detector de fugas, entonces usted sabe que no hay fugas en el sistema de riego. Espero que este video sea útil en mostrarle cómo aislar una fuga de agua.